Vamos a repasar un poquito la taquilla así por encima, que al final sí me he preparado algo chulito. Vamos de mayor a menor. Sazán. Taquilla mundial. 65 millones. Batacazo, ¿no? Este año. No sé cuánto habrá hecho del martes aquí, porque esto es el martes, pero... 65 millones, tío. Ha sido una pena, pero es que es normal. Si tú presentas una película en pleno cambio lógico de etapa, en la que se acaba el universo Snyder y empieza el universo Gump, normal que la gente diga voy a ir al cine para ver una película que no sé si va a continuar con esos personajes. Es decir, es que todas las decisiones que ha tomado Warner de aquí a los últimos tiempos han sido catastróficas para su universo DC. Todas. Todas y cada una de ellas. Y ya no nos vamos a meter en la discusión de Batgirl, porque eso ya es para pegarle de hostias por todos lados. Y la única que se va a salvar porque creo que que tiene todo lo que tiene va a ser Flash. Flashpoint. Porque viene que ya sabemos que están los Vatmas, etcétera, etcétera. Pero si no, Warner... Entonces que a lo mejor no interesan las películas que está haciendo Warner directamente. Recordemos de tal forma que Sazán, la primera, fue una película que estuvo muy simpática, pero que al final solo recaudó 300 y pico millones de dólares a nivel global en su primera edición. Es decir, la primera película. ¿Por qué iba a cambiar esta? ¿Por qué iba a hacer esta más taquilla? Es que tampoco... No sé. Aún así, esto es una hostia. Estamos hablando de que no le he recogido, es que por lo menos se ha recuperado dinero. Esta película es que no va a recuperar de una mierda. Pero fíjate que te estás yendo a Ant-Man, que empezó súper bien. Sí, 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 yo estoy diciendo Ant-Man empezó súper bien en taquilla y de repente se estancó y se ha quedado en 400 y pico millones. Que nos ha hecho muchas más taquillas, ¿eh? Ant-Man 3, eso ya lo comentamos ayer, pero Ant-Man 3 es la película de la teología de Ant-Man que menos la ha recaudado. Y tío, ¿por qué? Porque la gente en la primera semana tuvo un estreno de la puta hostia. ¿Qué pasa? Que la gente empezó a decir la película es una mierda, no vaya a verla. Y al final es lo que la jodió a la película. No, o puede ser que nos estemos dando cuenta tanto con Ant-Man como con Sazán que las comedias de superhéroes pues hasta cierto punto que a lo mejor la gente prefiere una película que tenga una comedia ligera pero que no sea una comedia de superhéroes porque son las dos comedias de superhéroes porque son las dos películas con más comedia. Entonces, no creo que a los que aún no he visto ninguna peli de superhéroes que tenga tan buen equilibrio en eso en ese aspecto. Y que venimos de la saturación brutal de superhéroes. Es decir, queremos decir que se presentan muchas películas evidentemente pero es que venimos de superhéroes, 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 superhéroes. Que no es que se presenten tantas películas ojo, que tampoco es que se presenten tantas películas pero la verdad que a lo mejor las películas antes funcionaban mejor porque había un margen de tiempo entre que se estrenaba una y se estrenaba otra y últimamente es que es ¿cuántas películas de superhéroes tenemos este año? Antes era una película de superhéroes al año, una, dos. Y ahora hemos pasado a cuatro películas mínimo por año prácticamente. Yo vuelvo a decir lo mismo que le dijo a Juan lo ayer porque me sacó dijo básicamente lo mismo que tú ayer cuando tuvimos el debate de esa fan. Yo no creo que sea porque haya muchas películas de superhéroes. Yo creo que es porque las películas de superhéroes que hay son prácticamente las mismas porque no hay una fórmula ni inventiva dentro de esas películas. Si el género se queda estancado y no aportan nada nuevo al género pues al final ¿qué hace? Es que la gente no vaya al cine. Tú tienes que seguir avanzando y seguir experimentando con ese género pero no puedas quedarte como te has quedado haciendo lo mismo. Yo sigo opinando eso. Pero sé que al final el género es el que es. Es decir, que vas a experimentar nuevo. Es decir, Marvel ha intentado meterte personajes nuevos como los eternos y no funcionó. Y que conste que a mí me pareció una película interesante. Yo no creo que tenga o las series. Las series están intentando también probar las cosas nuevas. Ahí está Miss Marvel que bueno, tiene un toque diferente. Pero a Miss Marvel es como una estación acabada. Miss Marvel empezó muy bien y al final por la pandemia tuvieron que cambiar el guión y la zona mierda. Pero eso es otra cosa. Confirma lo que está diciendo Juanjo que están intentando diversificar. El problema está en que unas veces funciona y otras no y que se está demostrando que en el cine yo creo que va a explotar la burbuja de cine de superhéroes pronto porque es que se han estrenado tres películas muy seguidas de las de Marvel que siempre funciona que no han dado los números que estaban esperando. Y puede ser que la gente llegue un momento que se sature. Vale, pero ahora te imagínate que llega otra película con la misma fórmula y vuelve a funcionar. Para adelante. Pero es que ya Marvel no se está hundiendo. Pero a ver, a ver, no es la fórmula es la forma de contarlo, tío. O sea, están utilizando la misma manera de contar para todo. Están sobresaturando con chistes. Están nada más que haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eternal pues no funciona bien pues porque yo personal a mí por ejemplo no me gustó demasiado pero a lo mejor es simplemente por la forma de contarlo. A ver si ahora pues se plantan un poquillo y se plantean un poco el guión porque tienen ahí para leer, 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 manera de hacer las cosas bien porque ahí están, vienen de cómics al final. Lo que no puede ser es que estén todo el rato chistes, 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 somos un mundo súper gracioso y el momento final dure de mi mundo. ¿Qué más ve tampoco el club de la comedia que no aparece de repente al marítimo? Que no, que no. Seguro. No, no hay cuatro chistes, no hay cuatro chistes, hay muchos chistes. Si Black Adam no tenía pena humo y tampoco funcionó, sé que no, que son las películas de su película. No, no, para mí, para mí. Yo en LAX planteaba que decía que a lo mejor lo que no interesa son las películas de DC, que son sobre todo las que menos tan que ya están haciendo, que a lo mejor DC no interesa, a lo mejor DC funciona muy bien en series, funciona muy bien en animación, pero las películas pues no están interesando, por lo que sea. a DC lo único que le ha funcionado bien, de manera independiente, ha sido Aquaman. Y ha sido el momento en el que DC se ha vuelto más luminoso, más colorista, más entretenido. A ver lo que pasa con Flash, ya digo, que eso no lo sé. Yo creo que Flash le va a ir estupendamente. Yo creo que Flash va a ser una gran... Porque Flash te va a meter ahí, eso va a ser el chocho de la Bernarda, ahí te va a meter a ciento de la madre, te va a meter multiverso por allí, multiverso por allá, te va a meter más tramas por el culo de las que te pueden caber y va a salir sobresaturado de la película. Vamos a ver. Y va a funcionar. Antes de nada, antes de nada, una cosa, un inciso, la de Flash no es un multiverso, es simplemente una línea diferente de tiempo. Cambia. Por diferencia. No, es simplemente por diferencia. Es una puta gilipolle enorme, pero es por diferencia. Mira, porque claro, porque uno lo llama multiverso, esto lo llama líneas diferentes. O sea, al final es un poco... Pero vamos, que es que DC creo que el problema de DC es DC, o Warner, el Hamada, que ya se ha ido, o que no se me olvide, pero es que me hace mucha gracia y mira que a mí, ojo, que a mí me encantan las películas de J. Gunn, que no parezca que soy de Nightmare Cup y todo ese rollo. No me confundas con esa mierda, ¿no? Que J. Gunn hizo con un suicida y se pegó un batacazo tremendo. Se pegó un batacazo, ojo, que parece que J. Gunn va a llegar ahora y va a salvar DC y lo mismo lo que termina de hacer es hundirla. Más todavía. Me recuerda a la época de este JJ cuando rescataba tú. Pero también es verdad que el escuadro de suicida de Jake Gallup pilló toda la pandemia y no funcionó principalmente por eso. Porque luego, de todas formas, Warner se quedaron muy contentos y si no, no hubieran hecho Pickmaker con él. Sí, pero Warner pero Warner un día te da una descarga y te la harina. Warner te produce y de repente la ves y dicen pues como no hemos fusionado con Discovery esta no sale a la luz. Así, por la cara, no sale a la luz. No están tomando decisiones sensatas. Yo creo que están tomando decisiones en base a eso en los números. No hay creativos verdaderamente. No me acuerdo que hace poco vimos un vídeo que se hacía viral de hace muchos años que hablaba de creativos en el cine o ver contra ejecutivos que están ahora y eso que el vídeo tenía ya años. Creo que era Christopher fijaros que casualidad creo que era Christopher cuando hablaba de Superman que en paz descanse el hombre y hablaba de eso y entonces Warner desde que se ha hecho la fusión con Discovery pues van a su puñetilísima bola y no sabemos cómo va a ir el cine no sabemos cómo va a funcionar si no va a funcionar ya está lo mismo es lo que dice Juan Luis la memoria de la gente ya está esperando a que explote esta burbuja y tienen que pasar yo tengo ganas yo tengo ganas de que explote un poquillo sinceramente yo estoy muy muy ofuscado con todas las películas de superhéroes que hay ahora las únicas que me animan es las que dije ya Juan Luis que son las de DC la animada y me parecen una auténtica maravilla toda hay cada una de ellas pero las de ahora tío no soporto nada que lo mismo tiene que venir otra época de cine de superhéroes alternativo diferente que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados por eso decía antes por lo menos yo lo interpreto como que inventen que lo cuenten de otra manera todo que vuelvan a mirárselo y que yo creo que deberían arriesgarse con cosas como Eternals o cosas así hasta que encuentren otro tipo de fórmula diferente es que si no a mí es que me ha presentado da igual ya casi el problema el problema que tienes con eso Álvaro son películas son muy caras son películas que son tan tremendamente caras que tienen que hacer sí o sí taquilla sí o sí hombre claro o sea si lo que importa el dinero como dice por ejemplo Josepe yo lo entiendo pero como estoy dando mi puta opinión pues yo hablo de eso cabrón a ver que Álvaro que tu opinión es 100% ¿qué pasa con mi opinión? te reviento es 100% respetable Álvaro pero tío tú tienes que también tener en cuenta que cuando aquí hablamos de esto lo hacemos desde el punto de vista pensando en que la película tiene que ser rentable no como consumidor a mí me parece espectacular que vosotros queráis hablar de eso yo voy a hablar de lo que opino yo y como lo quiero ver yo realmente o sea porque es que no tengo realmente no tengo conocimiento con vosotros de cómo puede funcionar si algo puede funcionar más o menos de forma colectiva vosotros sabéis más de números en ese aspecto yo soy más de sensaciones y lo único los números son una incógnita Álvaro los números si hubiese una fórmula exacta tanto de éxito como de fracaso nadie se atrevería a hacer una película que fuera un fracaso no, no, claro como Zazán pues hubiesen dicho ¿quién va a hacer Zazán si va a fracasar? o sea o bueno incluso nos tenemos que ir ¿por qué ha fracasado Zazán lo que decía Zazán ha fracasado porque como hemos visto que va a haber un reinicio la gente no interesa Zazán ha fracasado porque Black Adam no ha terminado de funcionar y a la gente eso ha hecho que se arrastra a Zazán Zazán no ha funcionado simplemente porque nos llama la atención y Zachary Levy tiene menos carisma que los ojos de espinete es que no lo sabemos es que no hay una fórmula que diga esto va a funcionar esto no va a funcionar eso es una opinión tuya Álvaro o sea Juanjo que Zachary Levy tiene menos carisma que un este de espinete eso es una opinión tuya o es un ejemplo lo he dicho por decir no es que sea fan de las películas de Zachary Levy ni lo deja de ser vale 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 a mi me ha gustado mucho la serie que salía ¿cómo se llamaba? la serie que salía Zachary Levy la que de pronto era como un ordenador viviente que hackeaba esa vez flipaba mire chico ¿qué? pues que el pavo resulta de que le inyectaban algo o lo que sea y que de pronto era como un ordenador y entonces el pavo era como que descargas karate ya es que con Zachary Levy tengo el problema que tengo con casi toda la gente famosa que cuando sale diciendo tonterías del COVID y cosas de esas pues como que le hago la cruz y Zachary Levy dijo alguna no sé si era de eso o algo relacionado es que no me acuerdo y era en plan pues mira Zachary o sea con tu pan te lo comas si la película fracasa y no vuelve a salir más pues ya está pues como le pasó a la protagonista de Black Panther mira tía si te estás tirando la película de Black Panther Black Panther es la polla tío Black Panther me gusta más que Black Panther claro pero si te has tirado toda la película dando por saco y luego con los comentarios o lo que le pasó a Gina Canard o con con The Mandalorian es decir al final es que hace mucho también que tonterías afectan no es por defender a nadie pero creo recordar que la de Black Panther venía aparte de por la vacuna era por temas de también de cosas de racismo y demás hablo desde la ignorancia creo pero no es por defender a nadie simplemente como aportar yo creo que simplemente por lo que escuché que esto averigua tú que esto ya son rumores si no sale un ejecutivo diciéndolo o el director diciéndolo no se sabe pero dicen que dio bastante por saco en el rodaje y luego los comentarios antivacunas están ahí quiero decirte que son comentarios que ha hecho ya públicamente Marvel es verdad que es una agencia que pertenece a Disney que es muy familiar y que intenta llevar siempre una línea política muy muy sana por decirlo de alguna manera intentando meterse en charco en el momento en el que alguien se saque un poco del tiesto es decir no estamos hablando ojo yo no estoy diciendo que cada uno tenga su opinión pero tú sabes para quién estás trabajando esto es como todo una empresa que tiene una imagen si tú te sales de esa imagen lo más normal es que al final te digan oiga señora que si quiere bolsa ya está claro ahí tiene la puerta es que la avisaron tres veces le dijeron tres veces date un punto a la boca y seguía con todos los rollos pro tran y toda esa mierda pues al final pues la echaron y ya está pues bueno siguiente dato de taquilla screen 120 millones de cuánto era el presupuesto por saber no lo sé pero es rentable es un poquito más ¿el qué? esta un poquito más esta secuela tenía un poquito más de presupuesto que la anterior sí no sé si tenía 25 millones tú verás la bici ¿cuánto? 35 millones o sea de sobra sobrísima el año que viene tendremos screen 7 entonces segurísimo ya te ha contado escribiéndolo pues luego hablamos de screen porque a los tres bueno a Juanjo Juanlo y yo la hemos visto pero vamos a hablar un ratillo de screen luego pero vamos hablar si queréis no pero luego 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 la sección de lo que hemos visto ah vale 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 luego crit 224 millones en taquilla no me extraño de 75 que tenía el presupuesto o sea una barbaridad hitazo pero que opina tu madre ahí volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes de las películas con taquilla es decir es que creo que debería retomarse a través ese modelo de películas que sean más baratas porque si no esto el cine es que dice es que el cine se va no es que el problema es que en el cine os estáis volviendo locos con los presupuestos y es imposible que una película muchas veces salga rentable imposible porque hay que competir contra todas las plataformas que ya son todas es que ya no es una plataforma si hablamos de España que en Estados Unidos todavía hay más pero Filming Netflix Prime Disney Amazon Sky Show Time hostia es que tenemos plataformas para aburrirnos saca tiempo para irte al cine no te vayas al cine o empezamos a hacer películas de verdad baratitas o o o las mayores o sea los blockbusters se van a ir al carajote hombre es que al final las películas screen es más un blockbuster que que al final un blockbuster rollo no es un sitio de taquilla blockbuster es una película que va a reventar la taquilla porque tiene un gran presupuesto eso era un blockbuster eso siempre ha sido un blockbuster en Estados Unidos screen es un hit en todo caso es una película que se espera que dé fuerte con un presupuesto barato es la inteligencia es lo que producía Jason Jason Blum Jason Blum siempre lo ha dicho que su filosofía es producir películas que solo en Estados Unidos puedan ser rentables solo en Estados Unidos él solo piensa como en Estados Unidos y así le va bien como se me ha olvidado el nombre del paranormal activity ay como se llama no sé quién es otro director que solo hizo esa película que ha sido productor y que hace lo mismo él produce cosas muy baratitas me pone como que hay varios directores sí no pero era de la primera es el que se hizo productor ese ha sido el más listo de todos ese fue hice una película que creo que costó cuánto costó creo que fueron 15.000 sí no pero cuánto 15.000 aquí pone USD supongo que dólar dólares dólares sí serán dólares o sea de hecho Paranormal Activity es la película más rentable de la historia por encima de The Black Witch Project la recondición fue en total de 194.000 194.000 dos millones o sea es que una barbaridad entonces bueno eso yo lo que yo 200 millones o se empieza a plantear también películas baratitas relativamente baratas o esto se nos va de las manos bueno a ellos se les va de las manos a nosotros no se nos va de las manos nada sí claro nosotros ni pinchamos ni cortamos pero vamos claro de vez en cuando puedes hacer una película cara pues sí Avatar pero Avatar sabíamos todos que venía de lo que venía Avatar venía de no sé cuántos años esperándola unos efectos especiales digitales que sabíamos que iba a ser asombroso un 3D impresionante James Cameron que suele ser siempre infalible y ahí está dos mil y pico millones de taquillas genial yo no entiendo de lo de Avatar 2 lo siento yo no soporto Avatar no la soporto tío porque vamos a ver si viene de de la película que sí que sí que es buena que tal pero que no yo no digo que sea buena a mí Avatar 2 me parece un truñón pero al final ha funcionado ha funcionado la gente la gente le ha gustado muchísimo bueno y en el ámbito españolito tenemos marido con un presupuesto que yo pensaba que había sido menos pero marido ha costado 5 millones y ha recaudado 2 o sea que va bien pero tiene que aguantar un poquito más no no va bien va mal va mal va mal entonces ¿no? no porque ten en cuenta que eso en España que luego esta peli va internacional seguro porque la de sí 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 no de la taquilla española la taquilla española para que saliera rentable la taquilla española tendría que hacer 15 millones mínimo claro claro no en taquilla española no va a salir rentable pero ahora mismo no sé es que no hay información de si se ha estrenado en otros países o no ahora mismo en España es lo que ha hecho si luego dentro de otros países hace más yo creo que sí va a llegar no creo que creo que fácilmente puede ser una película que llegue a los 10 millones internacionalmente o más más internacionalmente si puede ser entonces que veremos a ver cómo va y luego tenemos también Momia que con un presupuesto de 10 millones internacionalmente ha hecho 20 millones ahora mismo seguramente unos poquitos más Momia que por cierto al final de este programa tendremos en exclusiva una entrevista al guionista y productor de la película cuando termine el podcast estará puesto y hablaré de cositas muy interesantes y veremos cosas que están muy muy chulas todo el final de este programa lo pondremos y bueno esto sería un poco el recorrido la tarea que ya